¿Qué es la Universidad Nacional del Litoral? ¿Qué es la Universidad Nacional del Centín para desarrollar un componente farmacéutico que hasta el momento no se fabricaba en el país y se importaba todo en su totalidad, digamos, y ahora se podrá fabricar aquí en Avellaneda? Sí, bueno, es parte de los servicios que puede brindar la universidad. Lo interesante de este punto de vista es que ha llegado al interior, digamos, que el servicio de la universidad llega más lejos de los confines de la ciudad de Santa Fe. Digo esto porque en la ciudad o en el centro donde está la universidad tenemos emprendimientos como estos, algunos otros más. Hay varios de envergadura muy grande y de impacto muy grande como este que se va a hacer con Vicentín. Pero bueno, esto no es más que poner el conocimiento al servicio de la sociedad. Esto es el discurso en rango general y es una realidad de una institución, en este caso es la Facultad de Ingeniería Química, que pudo brindarle un servicio específico para una necesidad de una empresa, de un producto que lo tenía que importar y que a su vez tenía cómo hacerlo, tenía posibilidad de cómo hacerlo. Bueno, se unen la tecnología, el conocimiento y la empresa privada para el desarrollo de un producto específico, con impacto en la sociedad, con impacto en la economía, con impacto en la región, digamos, porque esto no es más que juntar todas estas posibilidades. Para mí es importante porque es un acompañamiento a lo que vengo como proyecto de la universidad, pasos tranquilos, lentos, pero es volver a reinsertarnos en la región con este cuento del centro universitario, reavivar la escuela, estamos trayendo también algunas otras terminalidades y esto es una realidad de lo que yo venía comentando. ¿Cómo puede llegar la universidad a la región? Perfecto. Esta celulosa microcristalina, que es lo que se va a elaborar aquí, es un derivado de un subproducto del algodón, ¿no? De los blisters de algodón que hasta el momento creo se desechaban y ahora se van a poder utilizar para este componente. Eso es lo positivo y lo ventajoso, lo que te decía, de unir la tecnología, el conocimiento y la necesidad, digamos, la necesidad de la empresa privada de saber qué hacer con ciertos productos. En este caso se le dio la respuesta a lo que necesitaban. Esto ya es un proyecto que debe tener desde las conversaciones originales arriba de los 7 años, digamos. Toda innovación, todo proyecto comienza con la idea, la articulación, el ponerla a punto y ver si es factible. Y en este caso, bueno, se ha tenido la suerte o ha sido muy bien orientado a llegar al producto y hoy llevarlo a escala, que eso es otra etapa muy importante, hacerlo en escala. Hacerlo en escala implica que la empresa puede hacerlo, puede desarrollarlo, puede imponerlo en el mercado, puestos de trabajo para toda la comunidad.